Bueno, la anterior era que hiciera ser Chacarera, que hicimos con Néstor Rescano, otro músico maplatense, de origen santiagueño. Y esta me pertenece a mí, cosa mía, es. Un día me levanté a la mañana, que tengo testigo, no sé dónde está Claudia. Me levanté a la mañana con el bailecito de la cabeza y salió este bailecito que lo cantamos con el amigo Mariano Núñez. Habla mi bailecito solo de amor, solo de amor, me brotaron sus versos del corazón, del corazón. Con este bailecito que habla de amor, que habla de amor, yo te digo Cholita que eres mi sol, Si supieras que te hice querer, hasta que me llame Dios, contigo solo sueño tener un hogar para los dos. Canto este bailecito con ilusión, con ilusión, para darte vidita todo mi amor, todo mi amor. ¡Eso! ¡Eso! Miro tu pañuelito, vuelo con vos, vuelo con vos Pasas como flotando, bailando amor Eres parte del aire, eres la flor, eres la flor Y adornas mi paisaje quebradeño Hace tiempo que busco mi bien, que me prestes tu atención So como decirte, saber que me muero por tu amor Vuela tu pañuelito, vuelo con él, vuelo con él Dice mi bailecito que eres mi bien, eres mi bien ¡Ves! ¡Ayy! ¡Ya ven! Bonito mahuacé, de carnaval, de carnaval Iluminas la noche para bailar, para bailar Voy siguiendo tu vuelo, quiero alcanzar, quiero alcanzar El rojo de tu boca para besar, para besar Traigo una copra para cantar, hasta el nuevo amanecer Mi cajita te quiere contar, que esta vez me enamoré Canto este bailecito con ilusión, con ilusión Para darte vidita, todo mi amor, todo mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!